Revela el misterio Cara a cara te veremos Revela tus misterios Nos rendiremos a adorarte Revela el misterio Y cara a cara te veremos Revela tus misterios Nos rendiremos a adorarte Que todo sea como es En el cielo Tu rostro por siempre En mi Gravemos Que todo sea como es En el cielo Aquí Dilemos